bienvenidos mi gente hermosa a mi canal cocinando con sabor les saluda su amiga angie y en esta ocasión les traigo unos súper deliciosos nachos mar y tierra y los ingredientes son aceite el necesario para hacer nuestros nachos tortillas sal y pimienta sour cream o crema agria queso aguacate tomates jalapeños ajo limones mantequilla perejil bistec de res camarones y frijoles refritos pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción vamos a empezar a cortar nuestras tortillas para hacer nuestros chips optotopos y yo siempre los corto de esta manera la corto por mitad y después en tres partes ya que cortamos muy bien nuestras tortillas por este lado ya tengo aquí suficiente aceite caliente donde vamos a empezar a freír nuestras tortillas ya que terminamos de hacer nuestros topopos les vamos a añadir un poco de sal ahora vamos a empezar por pelar los camarones los estoy pelando de esta manera después en la punta del camarón le voy a hacer una pequeña incisión donde vamos a estar extrayendo la vena del camarón ya que están nuestros camarones pelados desvenados limpios y secos les vamos a estar añadiendo sal y pimienta ahora le vamos a estar exprimiendo el jugo de un limón una cucharadita de perejil ya que terminamos con los camarones simplemente los vamos a reservar y por este lado estamos empezando a cortar nuestros dos bistecs de carne de res que puede ser la de tu opción ahora simplemente vamos a estar añadiendo sal y pimienta al gusto ya que terminamos con la carne simplemente vamos a reservar por este lado ya tengo en mi estufita una sartén donde estoy añadiendo un poco de aceite de oliva ahora vamos a estar añadiendo nuestros camarones dos dientitos de ajo bien machacaditos una cucharadita de mantequilla vamos a incorporar muy bien y únicamente vamos a estar dejando un minuto más vamos a sacar los camarones del fuego y vamos a reservar ahora en la misma sartén vamos a estar añadiendo nuestra carne de res ya que cocinamos nuestra carne por alrededor de 5 minutos vamos a regresar los camarones y vamos a estar apagando el fuego ahora vamos a estar añadiendo 3 chiles jalapeños cortados en rodajas esto es totalmente opcional ya está el sartén apagado pero esto no importa porque no quiero que mis jalapeños se cocinen totalmente bueno así llegó el momento de armar nuestros nachos aquí en esta charola para meter al horno estamos poniendo nuestros totopos y ahorita le vamos a empezar a rayar el queso el queso que estamos usando el día de hoy es queso monterrey jack y queso cheddar y lo vamos a estar metiendo al horno a 400 grados por alrededor de 10 a 15 minutos también si tú no lo quieres meter en el horno convencional los puedes poner en un plato y meterlos simplemente al microondas ahora ya que sacamos del horno nuestros nachos con mucho cuidado nos vamos a poner aquí en esta tabla de cortar y vamos a empezar a añadirle los demás ingredientes miren nomás que delicia le vamos a estar añadiendo frijoles refritos ahora nuestra carne nuestros camarones y nuestros jalapeños que huelen riquísimo ahora simplemente le voy a estar añadiendo un poquitito de limón guacamole que es un aguacate sal y pimienta cilantro y un poquito de limón un poquito de tomate bien fresquecito y bien picadito y crema agria bueno queridos amigos esta es la manera que quedan nuestros súper deliciosos nachos mar y tierra es una delicia todo este vídeo se los juro que me la pasé babeando de lo rico que huelen y lo delicioso que están ahora lo único que a mí me queda es sentarme en frente de mi televisión para mirar el fútbol y una cervecita bien helada espero que les haya gustado mucho este vídeo igual que a mí si eso es así por favor regálame tu like comparte mi vídeo y no se te olvide suscribirte a mi canal muchísimas gracias bye y y y y